ok quiero que miren este billete de cuánto es este billete cuánto vale cuánto vale este billete díganme cuánto vale cinco dólares verdad ok si yo pongo este billete así lo doblo cuánto es cuánto vale este billete dos cincuenta no 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 vale cinco dólares si yo cojo y le hago así al billete y lo hago una bola miren una bola lo plasto así lo hago una bolita cuánto vale este billete cinco dólares verdad si yo cojo este billete y le hago así le hago así digo que es una billete de porquería un billete feo no sirve para nada cinco dólares no es para nada cuánto vale el billete cinco dólares verdad sigue valiendo lo mismo si yo cojo este billete y lo escupo cuánto vale este billete cinco verdad después que nosotros hemos hecho todo lo todo con el billete verdad lo echamos en este vaso de agua o sea lo vamos a lo verdad lo lo apretamos lo escupimos le hicimos un montón de cosas el billete lo echamos en agua lo ahogamos en el agua lo sacamos ahora cuánto vale este billete cinco dólares verdad sigue valiendo lo mismo que quiero decir que aunque tú pases por adversidad de aunque te escupan aunque te escupan aunque te digan que no vales nada aunque digan que tú eres que tu hermana es mejor que tú o tu hermano o que no sirves para nada que nunca vas a llegar a hacer nada vales mucho aquí están cinco dólares tú vales más que cinco dólares yo espero que este vídeo te sirva de ayuda para que sepas que aunque pases por adversidades te escupan te exhalen los pelos agrande todo contigo tú puedes echar adelante porque siempre vas a tener valor nunca tu valor va a terminar como el billete el billete sigue teniendo su valor a pesar de estar escupido de estar este amugullado y todo eso sigue teniendo su valor así eres tú como el billete tienes valor vales más que el oro muchas gracias